Cuando hablamos del uso de recursos públicos para el mantenimiento, por ejemplo, de las vialidades, porque la gente pregunta, ¿y por qué esa? Y no, por donde yo paso todos los días, o donde yo vivo, o donde transito, ¿cuáles son las prioridades? ¿Cómo se determina, pues, cuáles son las obras prioritarias para las diferentes administraciones, partiendo de la base de que el dinero nos sobra? Y que entonces, pues, mientras unas se realizan, otras van quedando pendientes. Es por eso que hemos querido platicar con Nazario Pinedo Osorio, director de Obras Públicas del Ayuntamiento de la Capital. Gracias por tomar la llamada, director. Périca, muy buenos días. Muchísimas gracias a ti por invitarnos a tu programa, a tus órdenes. Director, primero hablemos de lo que se ha hecho y luego de lo que está por venir. En el informe de actividades, por parte del alcalde de la capital, en el mensaje que con motivo de su informe de actividades rindió el pasado viernes, hablaba de la cantidad y de los kilómetros y kilómetros de vialidades que habían recibido mantenimiento y hacía énfasis en que no se trataba solo ahí más o menos de parchar o de pavimentar, sino que se había entrado de manera integral. ¿Qué es lo que se ha hecho, director? Sí, Erika, muchas gracias. Mira, primero, bueno, un saludo a ti y a todo tu auditorio de parte de nuestro alcalde, Enrique Alito. Mira, como tú sabes, cuando llegó esta administración, cuando llegó el alcalde, pues hizo un diagnóstico de toda la ciudad, el 75, entre el 75 y el 80% de las calles de la ciudad presentaban daños menores, severos, parciales, pero al final de cuentas, derivado de la falta de mantenimiento y aparte de todas las obras inducidas, como tú lo comentabas ahorita, la forma integral que tenemos que trabajar, tanto redes de agua como de resenaje. Falta todavía mucho por hacer, pero hasta el día de hoy se han realizado la rehabilitación y construcción de 644 mil metros cuadrados en avenidas y en calles de Colonia. Hemos intervenido en esta primera etapa, 68 calles y avenidas, calles que se encontraban en terracería. Hay dos ejes muy importantes en las realidades potocinas. Uno es la conectividad con las avenidas. Estamos generando circuitos viales para quitarle carga a las avenidas principales que se encontraban en buen estado. Y asimismo, rehabilitar las calles de Colonia, calles que se encontraban en terracerías, muchas veces sin agua y sin drenaje, o en otras ocasiones con ya drenajes y redes de agua totalmente ya destruidas, muy viejas, y por eso esos 644 mil metros cuadrados de construcción y rehabilitación de pavimento, se le suman más de 4.5 kilómetros de drenaje sanitario, y así más de 7.7 kilómetros de red de agua potable. Se oye fácil, son un montón de metros. Y aparte, ¿sabes qué? Algo muy importante, que la ciudad carecía de muchas banquetas y sigue careciendo de banquetas. Hemos construido al día de hoy más de 12 mil metros cuadrados de banquetas. Es importantísimo que las calles estén rehabilitadas, pero también que el peatón tenga seguridad. Claro. Tenga seguridad para poder transitar en estas calles y avenidas. Ahora, director, partidas de la base del diagnóstico que llevó a cabo el Ayuntamiento de la Capital para determinar cuáles serán las obras prioritarias. Como parte de este diagnóstico, ya nos dijiste lo que se hizo en este año, pero qué es lo que está por venir. ¿Cuáles son las prioridades que hoy se tienen por parte del Ayuntamiento de la Capital? Mira, el alcalde hace unos meses, hace unas semanas prácticamente, anunció la segunda etapa del programa de habilidades potosinas. En esta segunda etapa anunció 290 mil metros cuadrados, de los cuales se incluye la avenida Sierra Vista, que ya está concluida, ya se puso al servicio de la comunidad. En realidad, vamos a trabajar otras 10 avenidas en La Pila, en la zona industrial, en zonas rurales también vamos a estar trabajando. Bueno, ahorita estamos rehabilitando Eugenio Garzazada, arrancamos Mariano Jiménez, pues se va a intervenir también la otra parte de Constitución. En sí, varias avenidas que va a estar anunciando el alcalde y también calles de colonias. Este año vamos a alcanzar 24 calles de colonias en lo que queda del año, y 10 avenidas, los cuales van a sumar otros 290 mil metros cuadrados. En unos meses estaremos llegando a la meta de 910 mil, 920 mil metros cuadrados aproximadamente. Y algo muy importante de habilidades potosinas, que se anunció desde noviembre, son los pasos inferiores vehiculares, que ya el alcalde arrancó, anunció hace unas semanas, el paso inferior vehicular en lo que es Alpes, o Salvador, Nava, Himalaya. Ahí es una intersección donde transitan diariamente, 45 mil vehículos, y obviamente está colapsado. Sí, claro. Si ya con esta obra pudiéramos conectar de manera ininterrumpida desde el distribuidor Juárez hasta la salida de Guadalajara. Alimenta a miles de colonias, a miles de ciudadanos, la avenida Salvador Nava, y ya tendrán un flujo continuo. Es una obra, obviamente, que tenemos que hacer con mucho cuidado. Arrancamos hace una semana los trabajos preliminares, que quiere decir adecuación de laterales, que servirán también como vías alternas, entre otras vías alternas que vamos a anunciar. Y obviamente hacer algunas señalizaciones, y estamos buscando, haciendo todos los sondeos de obras inducidas, es decir, dónde están las redes de agua, dónde están las redes de desplegaje, etcétera, etcétera, para no dañar, porque muchas veces están la información, las proveedoras de servicios, y pues no está, no está donde nos dicen. Entonces, también ahí vamos a construir un gran pluvial, 800 metros de desplegaje pluvial, que aparte de que le va a servir al paso deprimido, le va a servir a las colonias, porque ahí hay un gran afluente pluvial, y eso nos va a ayudar a captar toda esa zona, para canalizarlo adecuadamente, y vamos a integrar también la rehabilitación, de todo lo que es Himalaya, de Salvador, Navajo, Chapultepec, que está totalmente destruida esa parte, y se va a rehabilitar también todo. Ahora, ¿cómo garantizar que el dinero alcance, director? Porque suena muy bien todo lo que nos está diciendo, pero una cosa es lo que se va a destinar, como parte del presupuesto, y otra, ¿qué tanto se está gestionando dinero, recurso adicional, a través de las diferentes figuras, que están contempladas por la ley, para poder realizar cada vez más obras? Mira, algo muy importante que hizo el alcalde, fue poner orden administrativo, o ajustar, para no decir que hay un desorden, más bien ajustar gastos, e incrementar recaudación, lo cual se le agradece mucho a la ciudadanía, porque hubo una respuesta positiva, hubo un incremento de algunos prediales, algunos derechos, algunos impuestos, y eso conlleva a que, si San Luis tenía dos mil ochocientos millones en el dos mil veintiuno, hoy ronda el presupuesto en los cuatro mil, cuatro mil trescientos millones, que fue lo que anunció el alcalde, ahora en su informe, y bueno, eso es lo que permite poder dar, pues, a propósitos asistenciales, poder otorgar los servicios adecuados, recolección de basura, luminarias, etcétera, pero también rehabilitar y construir nuevas calles, y nuevos proyectos de infraestructura vial, que le urgían a San Luis, ¿verdad? Ahora, director, y me parece que la gran pregunta es para la ciudadanía, el tiempo, el tiempo está asegurado en la entrega para obras, quedará un año de su actual trienio, se asegura que ninguna obra se quedará en una... A medias tirada. A medias tiradas. Mire, se lo digo con necesidad, porque, pues, a final de cuentas, ese es lo que más le importa a la ciudadanía, y nos lo hace saber. ¿Hay compromiso de ello, director? Sí, totalmente, Jonathan, uso lo de arte, antes que nada. Buenos días. Mira, todas las obras que hemos iniciado, las hemos concluido, sí, algunas se complican más, las obras son muy caprichosas, en nuestro medio sabemos que hay obras que se ven difíciles, y resultan más ágiles de lo planeado, y hay obras que se complican muchísimo, pero definitivamente hemos acabado todas, 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 todas las avenidas, las formas difíciles, Ricardo de Anaya, lo que ha sido en Muñoz, que estaba totalmente dañada, todas se han terminado, el paso inferior vehicular, tendremos que trabajar a marchas forzadas, para generar el menos trastorno vial posible, claro que vamos a hacer un trastorno vial, pero les pedimos, la ciudadanía, como siempre nos han apoyado, que tengan comprensión, y que se va a concluir, en tiempo y forma, para que tengan un servicio, por años, unos meses, a cambio de años de servicio. Director, tenemos el tiempo encima, pero no quiero dejar de lado, todos los comentarios, que nos hace llegar la gente, en esta confianza, y en este ejercicio, para que sirvamos como vínculo contigo, nos preguntan, o más bien, nos dicen que te comentemos, en la calle de Lisboa, en Providencia, que está destrozada, también nos dicen, que hace falta un camino corto, que lleve a la clínica 50 del IMSS, de igual forma, nos dicen que hagan algo, con la entrada a Villa Magna, Sierra Leona, está colapsada, no da para la gran cantidad, de personas que viven para esa zona, que si hay algo proyectado, para allá, Director. Mira, Lisboa, Lisboa, en Providencia, Lisboa, España, y Portugal, están previstas, para el siguiente ejercicio, ya la estamos trabajando, las vamos a rehabilitar, porque ya tenemos que cambiar, todos los servicios, drenaje, agua, todo, ubicamos perfectamente el tema, en el tema de Sierra Leona, por ahí, este, el gobierno del estado anunció, hace unos meses, un paso superior vehicular, un puente elevado, yo creo que eso le dará, solución a la zona, este, y que otro me decías, perdón. A ver, nos regresamos, nos decían que un acceso rápido, a la clínica 50 del IMSS. en la clínica 50, estamos viendo, porque ahí había un, ahí no podemos conectar, con una propiedad privada, pero lo estamos analizando, y revisando, pero si, si lo, si ubicamos el problema, estamos viendo cómo resolverlo. Ahora, también nos comentan, que, cuando van a meter tubería, en el canal de Aguas Negras, que había anunciado el alcalde, en la zona de Las Mercedes, me parece que es donde, donde se había hecho el anuncio, de que ya se iba a entubar, que ya no iba a quedar a cielo abierto. Este proyecto, lo trae Interapas, déjame, lo reviso con él, pero sí, si es una, es una canalización, ya, obviamente, entubada, lo trae Interapas, déjame, lo reviso, y con mucho gusto te informo. Director, pues te agradezco mucho, que nos hayas tomado la llamada, que nos permitas platicar contigo, y sobre todo, que nos permitas esto, ¿no?, ser el enlace, no sólo para la rendición de cuentas, de parte de la dirección, que encabezas hacia la ciudadanía, sino también, y me parece más importante, tener esta comunicación, por parte de la ciudadanía, hacia la dirección. Muchas gracias. Hombre, muchas gracias a ti, Ericka, y a ti, Jonathan, y siempre abiertos a la propuesta, y obviamente también a la recomendación y crítica, tenemos que aguantar y aceptar, y este, y pues que nos, que nos apoye la ciudadanía con paciencia, y con sus ideas también, siempre todas las vialidades, las nutrimos por los usuarios de cada zona. Director, muchas gracias, muy buenos días. Gracias, igualmente, saludos. Nazario Pineda, el director de obras públicas del Ayuntamiento de la Capital, platicando con nosotros.